Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído Templo Apostólico Maranata 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 ¡Gracias por ver el video! 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 se pierda, mas tenga la vida eterna, gloria al Señor este pasaje hermanos, gloria al Señor todos nos lo sabemos, gloria al Señor todos lo rezamos le digo porque todos lo rezamos hermano, porque todos lo repetimos estaba viendo por ahí en Youtube un perico hermanos que ya predica el perico, gloria al Señor pero que hace ese animal que solamente repite lo que escucha, usted cree que ese perico va a tener alma, no no tiene alma, gloria al Señor pero nosotros si tenemos alma gloria al Señor, y es para que estemos más gozosos, estemos más contentos hermanos, gloria al Señor que el Señor ya ha pagado el precio por cada uno de nosotros, fue difícil hermanos gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor porque las redes camaroneras dicen que levantan hasta las piernas ¿alguien Cristo? no soy pescador pero en lo que yo escucho hermano, dice que esa red va levantando todo tipo, va destruyendo todo no solamente va levantando los camarones sino que también va destruyendo hasta los corales va destruyendo muchas cosas hermano ¿no es el Señor? ¿pero qué quiere decir con esto hermano? que si nosotros empezamos a clamar el nombre del Señor hermano, Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente hermano, ¿no es el Señor? yo le aseguro hermanos que va a empezar a haber el cambio hermano ¿eh? hay veces no suceden cosas ¿por qué? porque no creemos en Dios, no creemos no le creemos a Dios, no creemos a su palabra hermano, ¿no es el Señor? muchas veces ya hasta nos cansamos ya otra vez, y otra vez sí, otra vez gloria al Señor pero déjame decir una cosa hermano, gloria a Dios el Señor quiere que permanezcamos firmes delante de su presencia el Señor, hermano, gloria a Dios no derramó su preciosa sangre nomás porque sí, hermano, gloria a Dios Él quiere que todos dejamos a un arrepentimiento Él quiere, hermano, gloria al Señor aleluya, que nadie se pierda por lo tanto, hermano, gloria a Dios si tú ya has alcanzado la salvación hermano, gloria a Dios entonces tienes que esperar a que, hermano, gloria a Dios a que otro hermano a que otro amigo tuyo hermano, gloria a Dios tenga la esperanza de que conozca a un Dios de poder a un Dios que le brano su preciosa sangre hermano, para el perdón del pecado gloria al Señor yo siempre le digo tienes el Espíritu Santo tienes que sentir la misericordia que sintió el Señor Jesucristo por el perdido si tú tienes el Espíritu Santo hermano, gloria al Señor tienes que sentir la misericordia que le brano por el Señor por el beso por el desamparado por el hermano que está pasando en las naciones tienes que sentir hermano el dolor del hermano tienes que sentir el dolor ajeno hermano gloria al Señor es difícil hermano gloria al Señor pero el Señor nos ha capacitado hermano gloria al Dios Él dice su palabra que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar gloria al Señor pero nosotros como iglesia tenemos que estar unidos nosotros como iglesia hermano nos tenemos que orar los unos por los otros nosotros como iglesia hermano nos tenemos que comunicar lo que está sucediendo hermano gloria al Señor hay veces suceden problemas necesidades hermano gloria al Dios y nosotros como pastores a veces que somos los últimos en enterarnos porque parecen policías secretos no dicen nada no dicen nada ni Dios no parecen de la secreta no dicen nada no abren la boca no cantan hermano gloria al Señor pero yo le digo no para andar de chismoso sino para saber de una excesidad hay veces que vengan los días malos hermano necesitamos hermano que tú escúchate que alguien está pasando con problemas que tú escúchate que tú un ataque en contra de ti hermano gloria al Señor entonces ven acérdate y empezamos oílo bien empezamos no empiezo empezamos a tramar al Señor para que el Señor envíe auxilio desde su monte santo y si el Señor envíe auxilio hermano gloria al Señor entonces los tratos del enemigo no van a llegar a ti porque vas a traer mejor que un chaleco brindado vas a tener la sangre del Cordero vas a tener la oración de los hermanos y los hermanos vamos a estar clamando por ti aleluya no importa la necesidad no importa el problema hermano no es el Señor dice la palabra del Señor donde están dos o tres obligados en su nombre ahí estaría Él ahí va a estar Él hermano gloria al Dios dice también el santo que la oración del justo puede mucho hermano por el Señor de Cristo hermano dice la palabra el Señor de Timoteo capítulo 4 de 4 en adelante dice porque todo lo criado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración al señalar estas cosas a los hermanos serías un buen ministro de Cristo Jesús nutrido por la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido si nosotros hermano gloria al Señor nos animamos hermano gloria al Señor entonces la palabra de Dios y la oración hermano de Dios es la que nos va a ayudar a limpiar va a limpiar las atmósferas la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra huestes y lo que está en los aires allá no es tu esposo no es tu esposo la que está creciendo el problema son espíritus y no nos te van por el Señor que no te quieren dejar avanzar el Señor nos ha llamado con un propósito hermano siempre lo ha dicho pero el enemigo hermano gloria al Señor cuando tu empiezas a caminar delante de la presencia del Señor el enemigo se va a levantar hermano cuando tu empiezas hermano a dejar los malos caminos cuando tu empiezas a caminar en la presencia del Señor cuando tu empiezas a hacer algo para la obra del Señor cuando tu empiezas a ministrar a través de la alabanza a través de la palabra hermano entonces el enemigo se va a levantar queriéndote a tormentar queriéndote derribar hermano no es el Señor pero el Señor es más fuerte hermano nuestro Señor que es un espíritu es más fuerte que es un espíritu y un espíritu grande por ahí hermano no es el Señor sacándolo de tu parte pero necesitas el malo Dios ya tomaste el alado ya empezaste el caminar con el Señor hermano gloria al Señor entonces que es lo que tienes que hacer persevera sigue caminando hermano que tu esposo gloria al Señor no quiere venir a la iglesia gloria a Dios que tu esposa no quiere venir gloria a Dios que tu hijo no quiere venir gloria a Dios si tu perseveras si tu sigues orando entonces el Señor va a empezar a tratar con aquello el Señor va a empezar a tocar en los corazones de aquellas personas pero que pasara mi esposo no quiere venir ni yo tampoco mi esposa no quiere venir ni yo tampoco mi esposo no quiere venir ni yo tampoco gloria al Señor es ahí hermano gloria al Señor donde dice la escritura que el que dejara el padre madre hijo mi esposa por causa de un premio sería recompensado cien veces más aquí en la tierra que habrá aquí en la tierra gloria al Señor no es por eso que vamos a dejar al esposo o a la esposa no hermano gloria al Señor necesitamos hermano nosotros agarrarnos más y más de la palabra de ser con Dios el que le dijo que era fácil que iba a pagar de sufrir y le engañó ¿eh? porque el mismo Señor Jesucristo dice es imposible imposible que no haya problemas en el Señor ¿eh? pero nos da la respuesta dice que confiemos en Él que dependamos de Él y se envía a los pajarillos que me hicieron que me hicieron y que me ganaron y el Señor lo escucha el Señor lo está el Señor lo tiene y lo está que cada día en la relación la palabra de Dios en el reo es imposible a Dios este es uno de los puntos muy importantes hermano y como les digo son pasajes bíblicos que ya no los sabemos de mente de la mente ya los tenemos en la mente hermano el Señor pero necesitamos hermanos a esa fe ponerle piecitos necesitamos empezar a ponernos a caminar para que se empiece a cumplir la palabra en nuestras vidas para que la palabra del Señor empiece a cumplirse en nuestras vidas necesitamos quererle necesitamos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo hermano no podemos confiar en nuestras propias fuerzas no podemos confiar en lo que tenemos hermano gloria al Señor porque si usted se ha fijado la gente hermano gloria a Dios no vamos tan lejos por allá en Guerrero que es lo que sucedió en un abril y se le fue todo lo que tenía donde está lo que mucha gente vino y hizo trabajó años se privó de muchas cosas para tener algo allá en su pueblo y que sucedió en cuestión de tiempo llegó una tormenta y se llevó todo así puede suceder hermano gloria a Dios en las cosas materiales que tengamos puedes abrir y cerrar los ojos y las cosas se fueron pero lo que te da el Señor hermano el Señor es lo que se me da todo lo que se me da es lo que se me da es lo que se me da es lo que se me da lo que se me da uno que se me da lo que el Señor ha depositado en tu vida este es el único esfuerzo que tienes que hacer hermano perseverar seguir caminando seguir dependiendo de Dios hermano Dios en cualquier cosa aleluya es un predicador aunque seas el dueño de la panadería tienes que pedir al Señor por el pan nuestro de cada día cada uno de nosotros hermano necesitamos seguir perseverando seguir caminando seguir confiando seguir esperando en las promesas del Señor hermano Dios porque de nada adelante hermano nada más saber las cosas yo le aseguro que si yo tomo agua a usted no se le va a quitar la sed o si usted toma agua a mi no se me va a quitar la sed por eso cada uno de nosotros tenemos que beber agua cada uno de nosotros tenemos que escondiñar las escrituras cada uno de nosotros tenemos que orar cada uno de nosotros necesitamos caminar delante de la presencia del Señor para cuando vengan esos tiempos hermanos malos ya puede usted estar parado firme delante de la presencia del Señor padre Cristo hermano cuando Abraham le llegó el Señor cuando le pidió a su hijo Abraham no solamente se quedó ahí gloria a Dios diciendo preguntándole a Dios ¿por qué? ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo? y yo me imagino que mucho menos se lo dijo a su esposa ¿sabes qué? Sara Dios ya me está pidiendo a nuestro hijo el sacrificio imagina cómo se iba a poner Sara si le dice se iba a poner como 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 un felino ¿verdad? defendiendo a su hijo pero gloria al Señor hermano gloria a Dios que Abraham tomó acción gloria al Señor y todavía llevaba a su hijo hermano gloria a Dios y el muchacho le dijo padre aquí hay leña aquí hay fuego pero ¿y dónde está el sacrificio? este hombre no sabía gloria a Dios o más bien sabía pero él estaba confiando en el Señor y todavía como dijo Dios dio y Dios y Dios gloria a Dios así nosotros hermano tenemos que seguir caminando delante de la presencia del Señor no importa la cosa no importa la situación no importa el problema no importa la enfermedad no importa la necesidad tú y yo necesitamos permanecer firmes delante de la presencia que el Señor le ha hecho el que escribe gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor que el mucho está enseñado hermano no cabe duda hermano que el Señor es misericordioso hermano que el Señor dice la palabra de Dios en Efesios 2 porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es que don de Dios no por obras para que nadie se va a dar bien el Señor le ha hecho las cosas hermano el Señor simplemente que tenemos que hacer nosotros ir y tomar ir y creerle al Señor ir caminar en fe hermano porque ya la salvación ha sido dada ya es hecha para cada uno de nosotros ahora nosotros tenemos que caminar en fe nosotros tenemos que creerle a Dios como decía como podemos creer en Dios si no lo vemos no lo vemos pero lo podemos sentir dentro de nosotros cuando hacemos algo el Espíritu Santo nos redalgúe cuando vemos algo la necesidad el Espíritu Santo nos redalgúe nos hace sentir la necesidad nos hace sentir el dolor nos hace reír con los que se gozan nos hace llorar con los que lloren hermano el Señor y todo esto es el Espíritu Santo 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 está ahí gloria a Dios esperando a que le damos el mal gloria a el Señor gloria a el Dios aleluya no endurezcas nuestro corazón dice el Señor hermano no lo endurezcas ser flexible ser sensible hermano gloria a Dios que pueda que mal pudiese hacer el Señor si el Señor ya lo hizo ya lo hizo todo que más quieres que el Señor haga hermano gloria a Dios quieres verlo nuevamente como es azotado como es crucificado quieres verlo nuevamente para poder creer hermano gloria al Señor no hay necesidad hermano gloria al Señor nosotros a ver que sufrimos alguna humillación hermano y nos duele ahora imagínese ver al Señor que por su carga hemos sido nosotros sanados que a través hermano gloria al Señor de los golpes de los azotes que le dimos hermano gloria a Dios porque se los dimos nosotros allá el Señor no pues allá ellos nosotros lo dimos hermano gloria a Dios por nuestras rebeliones a través de nuestras rebeliones hermano gloria a Dios es por eso es a través de eso que nosotros también participamos indirectamente gloria al Señor dice dice por ahí un dicho que las palabras duelen más que los golpes gloria al Señor cuando alguien ofende gloria al Señor le duele más que si le tienen dado una bofetada hermano gloria al Señor gloria a Dios decía como le decía en Hebreos 11 11 dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido tal vez diga quien me asegura que eso es verdad la palabra del Señor la palabra de Dios la Biblia es la que nos dice este es el GPS de nosotros para llegar a tener un encuentro con el Señor si tú lees la Escritura en la Iglesia vas a encontrar el camino donde el Señor estaba días atrás estaba buscando cuantas formas el Señor se manifestó en decir que desde un principio desde Éxodo empieza a decir como cuando cuando Moisés le dijo y dime quien me envía dice yo soy te envía empecé a buscar esta palabra dice yo soy el pan yo soy la resurrección yo soy el camino yo soy la verdad y empecé a encontrar infinidad de nombres en la Iglesia del Señor y que más se más gloria a Dios prueba podemos pedir nosotros gloria al Señor que Dios está ahí esperando a que vengamos nosotros y nos uniremos delante de la presencia de Él es el libro más antiguo es el récord más antiguo que usted pueda encontrar en la Iglesia de Dios las sagradas que puedes y ahí es como nosotros podemos darnos cuenta de toda esta gente que fue usada por Dios todos estos pueblos y naciones que fueron bendecidos todos estos pueblos que fueron maldecidos todos estos pueblos que fueron destruidos y lo que nos espera a nosotros hermano de Dios si no venimos y tenemos un arrepentimiento delante del Señor estamos proclamando hermano del Señor unos estudios para un mismo porque hermano del Señor no es solamente levantar y decirlo acerca del Señor con el único y suficiente Salvador no es solamente eso hermano del Señor sino que hay pasos que dan hay cosas que tenemos que hacer gloria al Señor que tenemos que obedecer primeramente gloria al Señor y si no sabemos hermano gloria al Señor de nada sirve que creamos en Dios si no las llevamos a cabo yo quisiera saber ahí por ahí me enteré que hicieron birria nomás con la pura carne hicieron la birria que le echaron a la birria le echaron agua le echaron chile le echaron especies etc etc que le quiero decir hermano del Señor para poder ser llamados hijos de Dios necesitamos todos los condimentos necesitamos hacer lo que el Señor nos dice arrepentidos y convertidos por el Señor estos son los primeros que tenemos que hacer después de venir bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados hermano del Señor son pasos que empezamos a hacer los que fueron bautizados unos meses atrás hermano del Señor les trajimos como sermos después de eso les trajimos a enseñanza como debemos de seguir ahorita les estamos enseñando los cinco ministerios hermano del Señor y esto es lo que nosotros o muchos de nosotros no sabemos y les voy a decir por qué porque hay veces que llenan llenan los papelitos ahí hermano del Señor y dicen yo soy apóstol de los santos y esta nada más se me hablaba que el mismo diablo y ese apóstol cuántas obras tiene o sea que muchas veces no conocen ni el significado de la palabra apóstol o profeta o maestro o pastor evangelista dice el Señor me dio una obra para pastorear allá pero andamos acá de evangelistas no entendemos no conocemos si Dios nos dio una obra para pastorear entonces ahí tenemos que estar pastoreando gloria del Señor pero lo que yo les digo hay que escucharlo todo retenemos lo bueno y lo malo gloria del Señor que está en 1 Samuel capítulo 1 versos 20 al 22 hermano del Señor 1 Samuel capítulo 1 versos 20 y 22 en lo que hemos estado hermanos estudiando la escritura yo no he encontrado autismo de niños a lo mejor se me ha pasado por ahí habrá alguien que aquí haya encontrado autismo de niños no hay verdad hermanos gloria del Señor y presentaciones de niños ¿se han leído? ¿se han leído contada en la Biblia? gloria del Señor esto si lo sabe ¿verdad? gloria de Dios entonces hermano gloria de Dios dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 1 versos 20 y 22 dice y a su debido tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo porque se le ha se le he se lo he pedido al Señor subió el varón el cana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto pero Ana no subió pues dijo a su marido no subiré hasta que el niño sea destetado entonces lo llevaré para que se presente para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre gloria de Dios a lo mejor quiera todavía decir no pues es que como iba a ser entregado a la obra del Señor por eso ven que sucedió así no verdad gloria de Dios podemos verlo también en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 2 versos 21 al 22 también dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor gloria de Dios en pocas palabras Samuel fue presentado y el Señor Jesús fue presentado también gloria de Dios esto hermano me dice a mi que hay presentaciones de niños pero que no hay bautismo de niños gloria de Señor y no lo vamos a contadecir de nadie gloria de Dios porque los candidatos gloria de Dios los candidatos al bautismo son jovencitos pero que están ministrando ya están ministrando la alabanza gloria de Dios como lo es Jeta como lo es Lili gloria de Dios como lo es Carmencisa gloria de Señor ellos están pequeños de edad hermano gloria de Señor pero están ministrando en el santuario gloria de Señor y se les está inculcando hermano gloria de Dios el camino al Señor hermano gloria de Señor por eso hermano gloria de Dios esa es la única excepción gloria de Señor pero también los niños se van a enseñar se les va a ser enseñado el motivo por el cual se daría el paso al bautismo hermano gloria de Señor y todavía falta tiempo para que ellos y el Espíritu Santo les haga sentir porque ellos incluso desde tiempo atrás de los de los bautismos pasados ellos ya querían dar ese paso hermano gloria de Señor pero no se los permitimos ni sus padres tampoco hasta que supieran bien y ahorita ellos sus padres los están enseñando ya los están instruyendo también lo que es el bautismo hermano gloria de Señor para que no lleguen ni ófitos a dar ese paso hermano Padre Cristo lo de Dios entonces los niños eran circuncidados a los ocho días de nacido y en los cuarenta después de la purificación o sea la cuarentena eran cuando el niño eran presentados también porque según la ley la mujer que tenía flujo de sangre no podía estar en la congregación o en el lugar porque era pecado delante de la presencia del Señor gloria de Dios por eso es de que la mujer no podía estar ahí hasta que fueran pasado su cuarentena hermano gloria de Señor se estará preguntando es que por el pecado original seguimos la refutación podemos decir no pues es que nos dijeron en la tradicional que es el pecado original que cometió Adán gloria de Señor y de ahí se avasan mucho se agarran mucho a que tiene que ser bautizado a los niños que por el pecado original que cometió Danieva gloria de Señor pero la cosa es que por un hombre entró el pecado y también por un hombre salió el pecado hermano gloria de Señor Mateo 1 21 dice dará a su hijo y amará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el Señor Jesucristo hermano gloria de Dios es el que nos salva es el que nos quita es el que nos lava de todo pecado hermano por eso es de que cuando ya los jóvenes gloria de Dios entienden cual es la derecha y cual es la izquierda hermano gloria de Señor entonces es cuando pueden dar ese paso porque ya no hay otro piso ya no hay nadie más que pueda perdonar los pecados sino solamente nuestro Señor Jesucristo así es que hoy vamos a tener presentación de tres niños hermano gloria de Señor y yo quiero invitarlos gloria de Dios quiero invitarle a la hermana Teodora gloria de Dios 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 esta tarde ya hermano gloria de Dios nos estamos reuniendo aquí también hermanos con el propósito de de presentar estos tres niños hermanos gloria de Dios gloria de Dios entonces hermano ellos quieren los padres yo me refiero a los padres pero ahorita el hermano que no está hermano gloria de Dios pero está la hermana hermano gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios vamos a ayudar a la hermana a instruir a los niños a instruir a los niños en el camino del Señor el trabajo principal es de los padres hermano gloria de Dios esto gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios en el mundo tradicional los padrinos dicen que si mueren los padres que los padrinos son los que se encargan de los niños hermanos pero aquí no hay padrinos gloria de Dios aquí hay hermanos gloria de Dios aquí está el cuerpo de Cristo aquí están los hermanos gloria de Dios que cada uno de ustedes, gloria a Dios, cada uno de nosotros, hermano, gloria a Dios, vamos a ayudar a los hermanos, gloria al Señor, a instruir a los niños en el camino del Señor, hermano, gloria al Señor. Y en esta tarde, hermano, gloria al Señor, aunque la hermana, gloria a Dios, ya está caminando en el camino del Señor, hermano, gloria al Señor, queremos hacerles saber también, hermano, lo que dice la Palabra del Señor. La Palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice, esto pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor, vuestro Dios, me ha mandado, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vayáis a poseer, para que temas al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacer, de hacerlo para que te vaya bien y te multiplique en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Principalmente enseñar a los padres el camino que tienen que llevar a cabo, el camino que tienen que seguir y que simplemente no es engendrar hijos y traerlos al mundo, sino que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros como padres también, en la gloria de Dios, que es una responsabilidad ya que el Señor hermano nos ha puesto como administradores de nuestros hijos y que el día de mañana hermano con la gloria de Dios vamos a darle cuentas al Señor por cada uno de nuestros hijos que el Señor nos ha prestado. Padre Cristo hermano. Dios tiene un propósito hermano para Chamilet el Señor tiene un propósito para Jonathan y el Señor tiene un propósito para Ruth. Dios yo voy a tener un poquito por los nombres porque no los conocía por esos nombres. Conocía a Suri por Suri a Jonathan lo conocía por Paul y a Ruth. A ver no me aprendí a su nombre pero como les decía Dios tiene un propósito hermano como lo tiene con cada uno de vosotros. Pero ellos en encaminar hermano el Espíritu Santo les va a empezar a mostrar hermano cuál es la perfecta voluntad que tiene Dios con ellos. Ustedes podrán ver a Chamilet que ella ya a su corta edad creo que tiene como 100 años y que ella hermano ya está ministrando en el canto y que a pesar de que su padre no está aquí ella permanece firme. Una criatura hermanos una niña que pueda darnos el ejemplo a muchos de nosotros hermano de que a pesar de su edad y lo se va porque su mamá nos dice cuando se cuando se alivió de su hermanita Ruth ella quería estar viniendo quería estar viniendo pero no se podía gloria al Señor pero él hermano gloria a Dios le decía a la hermana que quería venir incluso había veces que nos hablaba nosotros para que fuéramos a recogerla entonces que me dice a mí hermanos esto gloria a Dios que el Señor ya le ha definido a ella parte de lo que quiera hacer con ella en el ministerio el voy hermano pues yo no tan hermano gloria al Señor pues aún está pequeño gloria a Dios aún todavía están los carritos ahí gloria al Señor pero el día de mañana que él crezca hermano gloria al Señor él va a poder empezar a llamarle la atención me dicen que ya se pone a predicar ahí también en el cuarto hermano gloria al Señor pero esperemos en el Señor que sea un pastor gloria al Señor cada uno como un padre queremos yo quiero que mi hijo sea un abogado yo quiero que mi hijo sea un doctor gloria al Señor como pastor pues ojalá que el hermanito sea pastor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor ella tiene meses hermano gloria al Señor y creemos en Dios también hermano gloria al Señor que Dios tiene un propósito para ella también hermano gloria al Señor así es que hermano gloria al Señor nosotros como hermanos como cuerpo del Señor vamos a ayudar a la hermana gloria al Señor a instruir a los niños probablemente el día de mañana Dios no lo quiere se lo va a encontrar por allá afuera y que ande queriendo hacer malas cosas usted puede puede corregir a la niña o el niño y sabes que mi hijo que está haciéndonos también o ahí afuera gloria al Señor hay veces que los hijos aquí con nosotros enfrente son santitos gloria al Señor y allá afuera pueden hacer otra cosa gloria al Señor no lo sabemos nosotros pero el ojo del Señor está viendo todos los niños si es que nosotros hermanos como hermanos gloria a Dios como cuerpo de Cristo oiganlo bien tenemos la responsabilidad como decía al principio nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo sentimos y tenemos que sentir la necesidad del hermano ya sea en las buenas o en las malas tenemos nosotros que ayudar a la hermana Teodora con sus tres hijos y me da gloria al Señor porque se decidió hermanos gloria a Dios a presentar a los niños gloria al Señor ellos ya ya tienen edad gloria a Dios tienen bastante edad y la palabra yo sé que ocho días eh cuarenta días máximos para presentar a los niños hermanos gloria al Señor así es que gloria a Dios que después de de un tiempo el Señor haga puesto el sentir el hermano de presentar a los niños ahorita pecado no hay a ver voy tienes pecados lojas a ver por qué me he pecado porque son esto bueno entonces vamos para las más pequeñas a ver Ruth cuál muchacho de estos te gusta ha robado Ruth el sueño de mi mamá has matado Ruth por eso hermanos yo les digo que pecado hay en los niños no hay pecado hermanos no hay pecado en ellos pero si yo le pregunto a un muchacho madrante a ver un muchacho valiente a ver ¿Has mentido? yeah mentido gloria al Señor y por qué mientes si conoces la palabra de Dios eso es lo que yo quiero hacerles saber hermanos Dios que cuando ya entendemos el entendimiento es que ya podemos dar el paso de notizarnos pero mientras mientras no sepamos lo que estamos haciendo hermanos gloria a Dios no cuenta hasta el día hasta el día de mañana gloria al Señor entonces es cuando lo que hagan se les va a ser tomado en cuenta pero si ellos dan el paso de arrepentirse de convertirse y de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados entonces toda su vida que hayan vivido gloria a Dios va a ser perdonada los niños no tienen mucho gloria al Señor pero los que somos alcanzados por Dios ya cuando tenemos 30, 40 años que hemos robado hemos mentido hemos reto el otro y no les sigo gloria al Señor porque aunque me acuerde yo gracias a Dios el Señor ya no se acuerda gloria a Dios gloria al Señor y estos son los dos propósitos hermanos el de presentación y lo que vamos a hacer el miércoles de traer las enseñanzas para el martín entonces lo que les decía todo es un proceso no aventamos la harina y los blanquillos y cae un pastel no todo tiene un propósito hermanos gloria al Señor así es que dice la palabra de Dios que el ladrón dice que el ladrón solo vino para robar matar y destruir así es que usted hermano que ya ha presentado a sus hijos al Señor no tiene que ir a bautizarlos con el sacerdote porque allá van a invocar espíritus hay un espíritu llamado guadalupano gloria al Señor que no se le cambie mucho el nombre pero cuando vamos y se los presentamos a esos vagales hermano dice que detrás de cada imagen hay un demonio y cuando usted va y hace esos ritos en otro lugar cuando se invocan esos espíritus vienen a la vida de los hijos y yo creo yo creo que nosotros como cristianos como bautizados y nuestros hijos yo creo que no podemos sacarlos o decir a lo bueno malo y a lo malo bueno si usted ya ha dado ese paso hermano gloria al Señor y si no los ha presentado hermano gloria al Señor yo le animo que es mejor que le presentemos nuestros hijos al Señor que le dediquemos como Ana dedicó a Samuel al 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 santuario hermano es mejor entregarle nosotros nuestros hijos a Dios y no entregárselos al mundo no entregárselos a los vicios no entregárselos a las pandillas hermano no entregárselos hermano gloria a Dios porque cada espíritu de esos hermano gloria a Dios son los que orillan a los niños a que cuando crezcan sean lo que muchos niños son en el mundo secular gloria al Señor así es que hermano gloria a Dios de acuerdo con el propósito para el cual usted ustedes han venido debe de responder al siguiente pacto es un pacto que va a hacer usted con Dios usted presenta a Yamilet Suri a Jonathan Caleb y a Ruth Rosas si si los presenta se compromete a instruirlos en la palabra de Dios en la palabra de Dios en instruirlos y enseñarlos en el carácter cristiano promete moldear hasta donde sea posible la vida de su hija en el hogar mediante devociones familiares y por la palabra de Dios por cuanto usted ha prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a estos niños de nombre Yamilet Suri a Jonathan Caleb y a Ruth Rosas a Dios y los y lo ha confirmado con sus propias palabras yo como ministro de Jesucristo la exhorto a que dedique usted a guiar a guardar y a vivir una vida consagrada y de tener una responsabilidad y dedicarlos y enseñarlos con sabiduría y perseverancia y de sana devoción para de la gloria en el nombre de Jesús yo como pastor y ministro señor la presentamos delante de su presencia señor para que ella permanezca firme señor delante de su presencia señor que sea instruida señor en el camino suyo en el nombre de Jesús también presentamos señor a Jonathan Caleb padre de la gloria en el nombre de Jesús y yo como ministro de Jesucristo se lo dedicamos señor para el servicio señor le pido padre de la gloria en el nombre de Jesús que lo uses que lo guardes señor que lo cubra señor con su preciosa sangre mi Dios amado le pedimos también por Ruth señor en el nombre de Jesús oh padre de la gloria venimos delante de su presencia señor para presentarse de la gloria y dedicarse la señor en el nombre de Jesús para el ministerio señor en el nombre de Jesús mi Dios amado yo pido también señor por tu hija Teodora señor para que le dé el entendimiento y la sabiduría señor para que ella pueda guiar estos niños estos hijos que tú le has prestado señor en el evangelio padre de la gloria en el nombre de Jesús recibelo señor bendícelo señor a cada uno de ellos señor cúbrelos con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús guarda su entrada y guarda su salida señor amado que su sangre sea puesta señor en los linteres de su corazón en el nombre de Jesús glorifíquese padre de la gloria en esta hora señor bendiga bendice bendice en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios aleluya en el nombre de Jesús oh gloria a Dios aleluya mi amado hermano aleluya vamos a darle gracias al señor para que después venga usted y felicite a los niños y para que apoye para que la hermana sienta ese apoyo hermano probablemente se sienta incómoda porque su esposo su pareja no está hermano probablemente los niños se puedan sentir de la misma manera pero yo quiero que usted como hijo de Dios le haga sentir el amor de Dios amén amén mi Dios y mi Padre en el nombre de Jesús venimos Señor una vez más delante de su santa y sagrada presencia Señor para darle gracias Padre por esta oportunidad Señor que nos ha dado en esta hora Señor de presentar a estos niños Señor delante de su presencia Padre cuárdanos en esta fuga de Espacio allá afuera en el nombre de Jesús gracias de Dios Señor y que usted sea la honra y la gloria por los hijos de los siglos amén amén Dios bendiga bendiga un abrazo a Dios bendiga ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones de lawendilla! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!